Saludos, para mi un placer estar aquí Hace un ratito que nos veía a alguien más En el eco del tambor Andy Montañez Un placer estar aquí nuevamente en el Perú Hace como el mismo año que estuvimos Nos fue muy bien La gente de Perú siempre nos ha apoyado Maravillosamente, no solamente acá Sino que cuando vamos Allá a Estados Unidos es ¡Pum! Y estar en una actividad como La que vamos a estar Tindiendo homenaje a Nuestro maestro Mi querido compatriota Andy Montañez Para mi es maravilloso Junto con nuestro hermanito Jerry Vivera Que están llegando Tuvo problemas con los vuelos ¿Verdad Andy? Nos confirmaron que Jerry está llegando A las 3 de la tarde Está confirmado ya Tuvo un retraso en el vuelo Pero está llegando a las 3 de la tarde Sigue Eddie, adelante No, simplemente que para mi es un placer estar aquí Definitivamente, ya estamos aquí a las órdenes Para con ustedes O sea, de nuevo reú Señor Montañez Bienvenido a Perú Gracias Con su hijo Quería Replicar tu Respecto a los nuevos valores de la música salsa Como que está usted, está Jerry Hay muchos hijos Que están siempre repitiendo, repitiendo, repitiendo Pero no vemos ni a ambos Ni a figuras así como Con la luz que ustedes Aparecen en los escenarios Hay grupo nuevo Hay un grupo que se llama LG2 En Puerto Rico Que están los hijos de Jerry Jerry Rivas De Gran Congo La siglo XXI está LG2 LG2 también O sea, hay Hay, hay, hay Hay muchachos jóvenes Que están haciendo la salsa De repente no se ve con tanto Posición Pero tienen, tienen, tienen posición A lo mejor no han entrado mucho aquí Pero sí hay, hay esperanza Yo digo que la salsa Yo, esa es mi opinión muy personal La salsa es No es un, no es un género Es como un denominador común Porque antes Tocabas Huabancó Le decían Huabancó Ahora, ¿canta Huabancó? Le dicen salsa Y, y la salsa yo he visto Declinar Con, con nuevos ritmos Como cuando vino El chingadín El ugarú Para los sesenta El pata pata De Lidia Maquiba Y, el reggaetón El rock Pero la salsa no va a morir nunca Yo creo que la salsa Va a permanecer Por siempre Con altas y bajas Eh, maestro Robando un poquito El, la ocasión Hay un temita Usted ha hablado de los hijos Que es que mi figura Quisiéramos que nos comente un poquito De esa, de esa canción Que va a relación Padre, hijo, artista, ¿no? Sí Antes que nada Quiero decirle un secreto No me lo diga nadie Eh, cuando el accidente Cumplí los setenta años En el hospital Son setenta Los que tengo No son No veintiocho Como, como lujo O sea Son setenta Pues que mi figura Lo escribió El, el maestro Tite Cure Alonso Lo escribió Para mi hijo Para Tito Y para mi Este Ese Ingenio y figura Porque No sé Hay que tener cuidado Y que siempre que vamos a los A los lugares Que de verdad Saben de salsa Porque yo entiendo Que en Perú La gente sabe de salsa La gente sabe Que trompetista tocó Algunas veces me encuentro con la calle Tiene esa canción El trompetista escuré Ver, ver la reacción De ese público Por ejemplo De aquí de Perú